El caos como método de gobierno Son tantos los bandazos y escanches que la Casa de Nariño ha tenido en relación con las decisiones e integración de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Caos como método Son tantos los bandazos y escanches que la Casa de Nariño ha tenido en relación con las decisiones e integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CRE que algunos congresistas no duran en advertir lo que ha pasado con dicha entidad durante la administración Petro. Es un fiel reflejo de su accidentado estilo de gobierno. No atina una sola con la CRE el gobierno Petro, desde cuando quiso anularla y asumir sus facultades, pasando por toda la dilación y el embrollo jurídico para la designación de los comisionados. Hasta las críticas insólitas del presidente y sus ministros a la Comisión por no tomar decisiones de fondo sobre la crisis energética. Decisiones que no puede tomar porque no tiene el quórum exigido por la propia demora gubernamental en designar delegados que cumplan los requisitos de experiencia y superación de inhabilidades e incompatibilidades. Lo que ha pasado con la CRE prueba que el caos es el método de gobierno de Petro y compañía. Le señaló al nuevo siglo un ex alto cargo del sector minero energético, la administración Duque. La crítica no resulta gratuita si se revisa lo que ha pasado en la última semana respecto a la CRE. Por un lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca multó al presidente Petro por no cumplir el fallo que le ordenaba la designación de sus representantes en dicha comisión. En segundo lugar, ayer la sección quinta del Consejo de Estado anuló el nombramiento de Manuel Peña Suárez como comisionado encargado, tras considerar que estaba inhabilitado para ejercer dicho cargo, pues venía de ser jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos de la Unidad de Planeación Minero Energética, o PME, que depende del Ministerio de Minas. Y tercero, en la andanada de críticas del presidente al sector energético, el viernes pasado en Barranquilla volvió a cargar contra los errores y vacíos en la regulación sectorial, tarea que debe cumplir la CRE que lleva más de un año bloqueada por ausencia del Fórum. Mutación del Acuerdo Tras conocerse la nueva versión del llamado Acuerdo Nacional que propuso la semana pasada el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el cual contiene cinco puntos, algunos analistas trajeron a colación que estará la tercera plataforma de consenso político que el gobierno lanzaba. De hecho, Injulio Petro había indicado que las bases del acuerdo y un proceso constituyente anexo eran nueve puntos. Primero, garantía inmediata al derecho universal a la educación, las aliot y las pensiones. Segundo, nuevo ordenamiento territorial. Tercero, el desarrollo económico y social de los territorios excluidos. Cuarto, la reforma agraria. Quinto, la adaptación a la crisis climática. Sexto, la reforma a la justicia. Séptimo, la reforma política. Octavo, el pacto por una economía productiva. Noveno, la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva. Este año, se le preguntó a una alta fuente del Consejo Nacional Electoral si creía que este año podría darse la decisión definitiva en torno a si se eleva pliego de cargos a la campaña del presidente Petro en 2022 por anomalías en la financiación. La respuesta fue directa. Este año es decisión. Eso es seguro. Gracias. Gracias.